y debemos quitar esas barreras la verdad que eso es tremendo 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 las traiciones y eso yo digo algo mi hermano digo algo aquí muy confidente en cuanto predique eso esas personas no tienen temor de Dios porque Dios es onipresente onisapiente Él sabe todas las cosas y lo está viendo nos está viendo siempre nos está viendo hermanos cuidémonos estemos seguros que vamos a tener la salvación y que no no corremos ningún riesgo que usted y yo digamos que usted y yo ahora digamos ahora que si Cristo viene a buscarnos o si un asiente o lo que sea nos vamos para el cielo para el cielo oremos 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 en nuestros hogares también nuestros hogares nuestros hijos el respeto mutuo hermanos es una como saben ustedes yo estuve leyendo está leyendo el libro de Timoteo el libro de Timoteo yo repartí eso ustedes repartir en la repartir en en el grupo whatsapp repartir un versículo bíblico ahí ya hablan de eso de cómo debe ser un líder o sea de cómo tenemos precauciones para escoger un líder y ella habla cómo son la integridad la ética la amabilidad hermanos y miren por qué Pablo da esa carta a Timoteo si vemos el principio el contexto es porque había hombre había hombres que había hombres que querían ser los número uno querían ser los número uno o sea querían ser querían ser caciques caciques aparecer como el chacho el número uno tremendo como que dice hay una parte que dice claramente que dice mi hermano y nosotros cuidarnos de eso Jesús dijo que ese primero se humilde nada que ver yo creo que esa parte esa parte y tremendo de lo que pasaba ahí creo que lo expliqué el domingo pasado porque la predica el domingo pasado si en la predica el domingo pasado aparece eso aquí está el que mi hermano tenemos que estar seguros a salvación pueblo mío mi hermano mi hermano es Cristo libera todos los que están conectados ahí y lo que van a ver incluso en diferido esto estemos seguros que vamos para el cielo que no hay una raíz de amargura en nuestro corazón ok analicemos nuestra vida lo que hablamos como lo expresamos vamos a una cuenta ahí mira lo que pasaba aquí lo vale aquí lo que hice aquí en la vez en esta aquí mira escuchen pero algunos no lo entendieron se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés pero no ya quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad ves hablan con mucha seguridad pero lo que buscaban era quieren ser reconocidos tenemos que analizar escuchen mi hermano analizar cuál es hablando conscientemente sinceramente qué es lo que me motiva a mí a hacer eso qué es lo que motiva a mí a hacer liberación qué es lo que motiva a mí a ser maestro qué es lo que motiva a hacer predicar la palabra qué son mis verdaderos motivos estos hombres que estaban aquí los motivos eran diferentes querían ser reconocidos qué problema se presenta eso se presentó en ese tiempo hace más de dos mil años todavía lo hay personas que quieren ser reconocidas mal motivación hermanos tenemos que aterrizar digo sinceramente usted aterrizar aterrizar y está seguro siento seguro que tenemos la salvación de este lado que no tenemos ninguna nada contra nadie que si alguien está en contra mí o algo me bloqueo lo que sea lo que sea yo debo humillarme ante esa persona no importa que tenga la razón o tenga razón o no la razón no importa y arregle eso al menos trate de arreglar eso si la persona pues no ya no desiste ya no más bueno ni modo pero ya usted salvó su responsabilidad si no realmente ese video que anoche me vieron ese de me impactó y la verdad que es así hermano el infierno el infierno es terrible y usted sabe mientras hacemos liberación y conviamos los demonios para el infierno para el abismo y a los brujos para que vean el infierno y vengan asustados todas las cosas de lo que ya bueno eso es real y actualmente hay mucha gente ahí de hecho está la gente encerrada ahí que están quemando 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 no se puede hacer nada si de el si araceli ser el aracón esto es esto es mi hermano esto es esto es terrible esto es terrible terrible tenemos que estar bien seguro de que estamos bien que en la casa uno haya paz y si no hay paz en la casa arregle eso arregle eso haga liberación lo que sea arregle eso por eso bochinche esa cosa así no no bla 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 eso no eso no eso no eso no eso no 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 hay que tenemos que arreglar arreglarla por bien de nuestra salvación por el bien de nuestra salvación así sencillo es sencillo es Pablo aquí dice Timoteo mira Timoteo hijo mío te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti espero que te ayude a pelear bien en las batallas del señor pelear aférrate a tu fe en cristo y mantén limpia tu conciencia esa conciencia limpia pues alguna esa personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó y Meneo y Alejandro son dos ejemplos yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios tremendo pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia su conciencia mi hermano su conciencia mis hermanos ves esto es tremendo tengamos nuestra conciencia mi hermano limpia luchemos luchemos para mantenernos fiel mi hermano fiel salvación salvación lo que dice lo que dice aquí también es que esto me gusta esta versión de la biblia tremendo mira lo que dice aquí Pablo Timoteo para la doctrina que hay por ahí que es salvo siempre salvo ten mucho cuidado de como vives y de lo que enseñas mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación ves y la de quienes te oyen ves ves